La amenaza del populismo autoritario que representa López Obrador y Morena, que quieren convertir a México en Venezuela. Nos dijeron que era un corrupto, que era un hombre sediento de poder y que era capaz de prenderle fuego al país con tal de llegar a la presidencia. Nos dijeron que era un ladrón y un peligro para México. Pero lo que nunca mencionaron es que el verdadero peligro que AMLO representaba era en contra de un México que fue construido por políticos corruptos y poderosos empresarios que durante años dominaron al país a su antojo. Hoy el presidente está intentando acabar con tantos años de robo y corrupción. Le está devolviendo al pueblo lo que se robó el PRIAN. El pasado 14 de mayo, López Obrador anunció la creación del instituto para devolverle al pueblo lo que le fue robado. Mismo que administrará el dinero y las propiedades que ya le fueron decomisadas al crimen organizado, a los políticos corruptos y a los delincuentes de cuello blanco. Con la finalidad de devolverlos a su verdadero dueño, el pueblo de México. Asimismo, el mandatario informó que a través de dicho instituto se espera recuperar por lo menos 1.200 millones de pesos este año. Así se va a llamar. Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Todo lo que se confisca, todo, se le va a devolver a la gente. Estamos calculando que este año vamos a tener 1.200 millones de pesos. Está atacando a la corrupción. Desde hace más de 12 años, cuando apenas aspiraba a convertirse en presidente, en reiteradas ocasiones AMLO dejó claro que el principal objetivo de su gobierno sería el acabar con la corrupción. Un mal que le cuesta a nuestro país más de 500 mil millones de pesos cada año y que es nada más y nada menos el mayor fraude que construyeron los políticos y poderosos empresarios del PRIAN. Afortunadamente, el presidente ha formado un equipo comprometido a ponerle fin a la corrupción. Tal es el caso de Jaime Bonilla, actual candidato a la gubernatura de Baja California y quien, entre sus propuestas, busca aumentar la pena a todos los políticos corruptos y eliminar el fuero de todos los servidores públicos e incluso del gobernador, lo que pondrá fin a todos aquellos ladrones que utilizan a la política para enriquecerse. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Acabar con México, que construyeron los malos gobiernos. Sin duda, la única forma para cambiar al país es a través de la educación. Por tal motivo, el pasado martes 16 de abril, el presidente envió una orden para echar abajo la reforma educativa impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y de acuerdo al portal, sin embargo, el pasado 22 de diciembre, en conferencia de prensa, el tabasqueño detalló que su propuesta de ley tiene como meta principal que la educación sea gratuita en todos los niveles, incluyendo la universidad. Tal y como lo oyes, de acuerdo con dicha iniciativa, de ahora en adelante el gobierno está obligado a satisfacer la demanda de todos aquellos que quieran estudiar una carrera profesional, hecho por el que además el gobierno federal se ha comprometido a construir más de 100 universidades públicas en todo el país y ha comenzado a otorgar becas de $2,400 a $3,600 pesos mensuales a los estudiantes que más lo necesitan. Si tú también crees que llegó el momento de cambiar a México, comparte este video.